Mirá, el gobierno viene fracasando con total éxito en su intento por controlar la inflación. El paquete de medidas que tomó tiene dos tipos de medidas, conviven dos tipos de medidas. Algunas más de corte progresista, con mayor intervención del Estado en el mercado. Por ejemplo, una ley de alquileres, el control a las exportaciones, las retenciones, los sistemas de precios justos. Pero en ese mismo paquete conviven otras medidas más de corte liberal, que no son las que más promociona el gobierno, porque no está con su sello, pero las viene tomando. Por ejemplo, viene ajustando el gasto, viene achicando el déficit fiscal y viene subiendo la tasa de interés. Quienes tienen más apetito por las medidas progresistas, precisamente se quejan de que el gobierno es muy light y muy timorato al aplicar mayores controles del Estado al mercado. Y quienes tienen un mejor apetito liberal, lo que se quejan, por el contrario, es que el gobierno es light y timorato para hacer los ajustes que tiene que hacer. O sea, en ambos casos se coincide de que el modelo que se está tomando, que se está manejando el Ministerio de Economía, es light, es timorato. Y por eso, ni por izquierda ni por derecha, logra encaminar los precios. Mariano, más allá de todo esto que uno puede analizar, con tus tecnicismos, con lo que ves, con las decisiones, con la intervención o no en la economía, la pregunta que se hace la gente ahora en casa es, ¿qué va a pasar en el resto del año? Ya se está yendo abril, estamos en la mitad y la inflación no cede. ¿Hay algún viso de que esto pueda cambiar o como contrapartida va a seguir aumentando? ¿Qué ves? Entonces, mira, si el gobierno mantiene este nivel de inflación, o sea, no se le escapa, pero no lo baja, te da que a fin de año la inflación anual va a ser del 120%, fuertísima. Y estamos diciendo que si no se le sigue escapando, o sea, no la baja, pero la mantiene, 120. Entonces, el principal problema que tenemos hacia frente los ciudadanos es la tendencia de que un año con alta inflación. Pero no es solamente ese el único problema. Ahora, a partir del lunes, tensión sobre el dólar blue, siempre pasa después del aumento de la inflación, no sobre el dólar oficial, porque está controlado el dólar blue y terminó 402, 404 en Rosario.